Bajé como 10 kilos, no solamente era el cambio físico, hubo un cambio en la forma de hablar. Luego del enorme contratiempo legal que prácticamente todo el mundo fue testigo, ya que duró muchísimos años y fue completamente mediático entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, ahora el actor regresa con todo y no está pidiendo ver a su hijo, ahora lo está exigiendo. Dentro de la historia van a ver cómo va a ir evolucionando él para cambiar, ¿no? Recordemos que en este gigantesco contratiempo legal a Julián Gil le tocó renunciar a la patria potestad, porque así lo dio a conocer un juez. En pocas palabras, Julián Gil aún mantiene a su hijo, él le manda dinero a Marjorie de Sousa, pero no lo puede ver. Un personaje totalmente sometido por la mujer, que es el personaje que hace tiare, la verdad que estoy súper contento. En varias ocasiones Marjorie le ha dicho a los medios de comunicación que no estaba en sus manos permitir que Julián viera a Matías, era el juez quien establecía las horas de convivencia, pero ahora que todo este proceso legal se terminó, ya todo depende de Marjorie. Pero aquí sí estuvo complicado porque era bajar y a la vez subir, me lo disfruté y me lo sigo disfrutando. Precisamente como todo este juicio ya acabó, Julián Gil le reclama a Marjorie que le permita ver a su hijo. Estos últimos años han sido súper complicados para Julián, y únicamente el trabajo y su familia han sido su lugar feliz, su refugio. Estoy muy tranquilo, muy feliz, la verdad que estoy en paz y pues hay que vivir, ¿no? Por lo mismo que a Julián le quitaron a su hijo, él no pierde la esperanza de volver a ser papá, pero ahora con su guapísima novia, Valeria Marín. Aún así, cada vez que tienen la posibilidad, Julián le dice a Marjorie, al menos a través de medios de comunicación, que por favor le permita ver a su hijo. Regresando al tema de que Julián Gil trabajando está en su lugar feliz, hace poco lo vimos experimentar un drástico cambio físico que él tuvo. Julián Gil debutó en la televisora de San Ángel en 2009 con el proyecto Sortilegio. Después de perder su exclusividad con Televisa, en 2020 Julián Gil participó en la telenovela Médicos Línea de Vida. Sin embargo, uno de sus mayores retos actorales hasta el momento fue la obra de teatro, divorciémonos mi amor. En esta vimos que Julián Gil se transformó en una exuberante mujer. Como podemos recordarlo, Marjorie De Souza y Julián Gil tuvieron un fugaz romance, el cual terminó después de que Matías naciera. Desde el 2016, ambos artistas han estado involucrados en un enorme contratiempo legal, por la custodia del pequeño. En repetidas ocasiones, públicamente el actor le ha suplicado a Marjorie que lo deje ver y convivir con Matías. Tras ganar el juicio legal, el actor argentino se pronunció al respecto y en esa misma entrevista él mencionó La culpa es de la mamá, no del tiempo. ¿El tiempo qué? El niño ya va a cumplir 6 años. No puede venir con la excusa que antes decía de que Ay, es el juez el que tiene la última decisión, yo no puedo hacer nada, es el juez. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.